Hola amigos, soy el doctor Ramón Tecangas, vicepresidente de la Sociedad Internacional Científica CITED. Animo a seguir las recomendaciones de los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, etc., para protegeros vosotros y proteger a todos los demás, especialmente a nuestros mayores y a nuestros amigos con enfermedades crónicas que tienen un mayor riesgo. Un gran abrazo a todos.